Y en el tema de la polaca, bueno, en Tuxtepec, Francisco Niño Hernández, conocido popularmente como Paco Niño, ha sumado a su equipo político, ¿a quién cree? A Andrés Santiago Parada. El Chum Parada, él es el líder cervecero, el líder del sindicato cervecero de la ciudad de Tuxtepec, ahí está presente junto con Paco Niño, con quien ha dialogado, con quien dice tienen la esperanza de llegar al poder, bueno, ya Andrés Santiago Parada estuvo, fue regidor de Seguridad Pública, y Paco Niño, pues ha estado, no digamos, al frente de un cargo, porque nunca lo ha tenido, lamentablemente los votos no le han permitido llegar a un cargo popular, ha tenido elecciones fallidas, y por esto se ha identificado él como el perseverante. Por esta razón, Paco Niño dice tener el anhelo, las fuerzas necesarias, para que desde el partido Morena, junto con Dirineo, pueda disputar esta candidatura, que lo lleve ahora sí, por fin, al poder. Veremos, veremos, porque todavía hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho camino que transitar para este político que busca, por enésima ocasión, la presidencia municipal de Tuxtepec.